Gracias por seguir con nosotros, me da mucho gusto seguir compartiendo con usted las noticias. Y mire, me da mucho gusto de verdad poder tener al Secretario de Desarrollo Agroalimentario Rural en el Estado de Guanajuato, Pablo Bañuelos Rosales, sentado en una silla, secretario. Es que usted está para arriba y para abajo todos los días, visita un municipio, visita otro. Que se quede sentadito tantito, ya es una ganancia y que nos venga a platicar de lo que están haciendo en la Secretaría es mucho más importante. ¿Cómo está? Muy bien, América. Es un gusto para mí que nos inviten a una institución de comunicación tan importante como es Espresa TV, que sin duda en la mayoría de los municipios que son precisamente y que producen alimentos, los ven, nos ven. Y agradecerles porque nos den la oportunidad también de manifestarle a las mujeres y hombres de Guanajuato lo que estamos haciendo precisamente en la Secretaría. Estamos muy pendientes, por supuesto, de su agenda de todos los días, porque sabemos que si hay algo que es importante, que no va a dejar de ser importante, aunque nos volvamos un Estado muy turístico, aunque nos volvamos un Estado muy industrial, aunque las remesas sean importantes, el campo siempre, siempre será importante para nuestro Estado y para el país y tiene que serlo para el mundo. Por ello es que siempre estamos muy pendientes de sus actividades. Y sabemos que en esas actividades, pues el entregar los apoyos es lo primordial, es el ayudar a la gente que está en el campo. Y hemos estado pendientes de esta gira que ha llevado en la entrega de apoyos al sector campesino, sobre todo aquellos que tienen que ver con el trigo, con la entrega de apoyo a los productores de trigo. Es un tema muy importante para el Estado de Guanajuato porque es una de las producciones más importantes en la entidad. Sí, fíjate que yo no me voy a cansar de decir que en Guanajuato tenemos un liderazgo muy importante, que es el liderazgo del gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Yo lo he reconocido y lo he dicho públicamente de que tenemos al mejor gobernador de México, sin duda, porque hace poco se presentó una problemática precisamente en Baja California, en Sonora y me parece que en Sinaloa y también le afectó un poquito a Tamaulipas, de que empezaron a cerrar lo que son las vías de comunicación e incluso cerraron también el aeropuerto de Culiacán, no me acuerdo si también el de Mexicali, pero es precisamente por lo del precio del trigo. Porque a los productores, a la gente del campo, a las mujeres y hombres, no debemos de ponerles tantos requisitos para entregarles un recurso que es de ellos, que es de los impuestos de todos los mexicanos. Entonces, el gobernador tuvo a bien otorgarnos una bolsa de 50 millones de pesos para apoyar 200 pesos por tonelada a cada una de las mujeres y hombres que se dedicaron en el ciclo otoño-invierno anterior a producir trigo. Y déjame decirte que aquí en Guanajuato nosotros no hacemos a un lado a productores de Salamanca, a productores de Silao, a productores de otros municipios, como lo hacen algunos gobiernos, que hacen precisamente a un lado a estados que no comulgan o que no son de las instituciones políticas que no emanan de ellos. Entonces, nosotros lanzamos la otra semana, me parece que el martes o el miércoles, esa nueva política pública que crea el gobernador Diego, y citamos al distrito 011, ahí con don Agustín Robles, citamos también al presidente del sistema producto trigo, al presidente del sistema producto maíz, porque tenemos que ir precisamente de la mano de los productores. Por eso es de que nosotros, a pesar de que hace una semana lanzamos la convocatoria para entregarles ese dinero a los productores, ya tenemos más de 20 organizaciones que han acudido a la secretaría precisamente a que hagamos lo que tengamos que hacer para entregarles esos 200 pesos por tonelada, que les va a ayudar mucho a la gente para poder darle vuelta precisamente a los otros cultivos que tienen que ver con el ciclo primavera-verano 23-23. El trigo como tal, el cultivo de trigo, ¿qué representa en el estado de Guanajuato? ¿Qué porcentaje, no sé si traemos esos datos a la mano, ¿qué porcentaje de territorio se siembra trigo en Guanajuato? Yo, este ciclo pasado, siempre se siembran entre 70 mil y 80 mil hectáreas, y esta vez se redujo un poquito, porque toda la gente que depende del distrito 011, que son los 11 módulos, la mayoría optaron por no sembrar trigo, por cuidar el agua de la presa Solís, entonces esperaron ellos al ciclo primavera-verano, que es más fuerte, y estamos hablando entre cerca de unas 35 a 40 mil hectáreas que se sembraron de trigo, y bueno, esa superficie sin duda vino a estar produciendo entre 5, 6, 7 toneladas por hectárea, es decir, Guanajuato está dentro del, me parece que es el tercer lugar en producción de trigo, un poquito abajo de Jalisco, y me parece que baja California, y en tercer lugar está, me parece que está Guanajuato en tercero o en cuarto lugar, pero sin duda es muy importante, y bueno, yo lo digo porque los productores, el sistema producto trigo, el gobierno federal les ha prometido, y les promete, bueno, como siempre, pero no se ve, no se ve cuando les vayan a entregar a través del Segalmex ese apoyo que han anunciado, y que les ha costado mucho, y fíjate América, que aquí yo creo que los políticos tenemos que tener la sensibilidad, tenemos que ponernos en los zapatos de las mujeres y hombres del campo, que simple y sencillamente América nos dan de comer a todos los mexicanos, a todos los guanajuatenses, hoy el tema del agua, yo acabo de ir ayer a Valle de Santiago, y yo les decía que cuidemos el agua, precisamente porque fui a una comunidad que se llama Las Cañas, muy pegado ya a Michoacán, donde ya el maíz, ya el frijol, prácticamente está muy, la planta muy estresada, muy mal, entonces eso es cuando tú dices, cuando tú le saludas a una mujer del campo, le agarras la mano y le ves que en realidad son gente que están trabajando, de que están labrando la tierra, que están partiéndose el alma por darnos de comer a todos, y me parece que no está haciendo lo correcto, y no es un tema político, la verdad es que me da mucho sentimiento de que no estemos cuidando el agua, mira Guanajuato tiene un plan estatal hidráulico, que ese documento lo hizo desde que estaba don Javier Usabiaga, donde marcaba precisamente estar tecnificando entre 15 mil hectáreas más o menos de riego por goteo, recogió sus recursos el gobierno federal, y hoy estamos tecnificando únicamente 1,800, 1,900 hectáreas, porque nada mal está entrando el gobierno del estado, desaparecieron lo que era la financiera rural, desaparecieron acerca, que nos ayudaba tanto precisamente a comprar las coberturas cambiarias, déjame decirte que de los 70 centros de acopio público que tiene Guanajuato, para el recibir todos y cada uno de los cereales, la mayor parte está en manos de las organizaciones, y esas organizaciones ya tienen sus cuentas registradas en la bolsa de Chicago, y ahí es donde cada jueves, también aquí en la Secretaría, están vigilando precisamente las organizaciones, el comportamiento de los cereales, y cuando el cereal está en un precio alto, es cuando compran el seguro, por eso en Guanajuato no hemos tenido la problemática que se tiene de cerrar carreteras, de andar cerrando algunas instituciones para que el cereal o los productos del campo se les pague como se les debe de pagar. Y me roba prácticamente mi siguiente pregunta, era sobre el tema de la tecnificación, la importancia de la tecnificación, ya que abordaba el tema del agua, un tema importante, la propia Comisión Nacional del Agua, las propias comisiones municipales del agua, la propia Comisión Estatal del Agua, lo han señalado así, si se extrae agua del subsuelo, en su mayoría se va al campo, en una muy buena parte se va al campo, pero desafortunadamente en muchas ocasiones no se aprovecha como debería de ser, se desperdicia mucha agua a la hora de los riegos de las parcelas y demás, y la tecnificación es lo que hace la diferencia, precisamente si el goteo y todas estas herramientas que ustedes utilizan y que se esté frenando este tema, que no alcance toda la cobija, eso es lo complicado. Sí, 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 definitivamente, hoy un ganadero no puede comprar un semental para mejorar la genética de su ganado, que sea resistente a la mejora de la sequía, no tenemos, bueno no nos dan ellos, pero nos da el gobernador, mira, quiero poner un ejemplo, tú bien sabes que se presentó, y las amigas y amigos del campo, se presentó una sequía regular o si tú quieres fuerte, entonces no hubo producción, la gente se estaba deshaciendo de sus animales, fueron con el gobernador, le pidieron un apoyo, y entre los ganaderos y entre el gobierno del estado crearon una bolsa de 28 millones de pesos para comprar alimento para todos los ganaderos, fueron los porcicultores y también les dio, entre los porcicultores y el gobierno del estado les dio 22 millones de pesos, hoy para el trigo 50 millones de pesos, el congreso nos autoriza mil millones de pesos, y hoy vamos a ejercer entre lo que nos ha estado dando adicionales el gobernador, vamos a ejercer más de mil 350 millones de pesos, y que van directamente a las mujeres y hombres del campo, sí, entonces, hoy para adquisición de un tractor le entra el gobierno del estado y el productor, para poder meter un macrotúnel para agricultura protegida, le entra el gobierno del estado y el productor, para un invernadero el gobierno del estado y el productor, pues cómo no decirlo, cómo no decirlo de que no nos están apoyando, hoy tú sabes un tema bien importante, lo que son las abejas, hemos estado e incluso el gobernador sacó una nueva política pública para poder precisamente estarles apoyando con abejas reina, es un mejoramiento con esas abejas reina, que ya no son tan agresivas con la gente, con los animales, obviamente, si les avientas algo, o las toreas, o las atacas, bueno, pues sí te van a dejar ir, pero nosotros la verdad que estamos a la vanguardia, hoy me parece que estamos también firmando un convenio también con el Colegio de Podorados de Chapingo, para que nos ayuden precisamente con las plagas, con las enfermedades, a través de CESAVEC, estamos haciendo un trabajo extraordinario, a través del Comité de Fomento Pecuario también, o sea, nosotros la verdad es que yo por eso siempre lo voy a decir y siempre lo voy a reconocer, de que a mí el gobernador nunca me ha dicho no, Pablo, no tenemos dinero, al contrario, busca la forma de poderle reducir, mira, tú lo acabas de decir hace rato, cuando entramos al aire, te puedes acostumbrar si tú quieres a no traer carro, te puedes acostumbrar tú a transitar tu calle, si tú quieres de tierra, te puedes acostumbrar a bañarte con agua fría, pero jamás te vas a acostumbrar a no comer, a tomarte un vaso de aceite, en vez de un vaso con leche, o poderle, como lo ha dicho el gobernador, coloquialmente, no le vamos a morder a una llanta, le vamos a morder a una salpicadera para estarnos alimentando, el campo es el campo, por eso a mí hace una semana me decían, ¿por qué no saliste de vacaciones? Porque el campo no espera, el campo llueve y tenemos que aplicar el fertilizante, el campo llueve y tenemos que sembrar, o sea, las vacas, ni modo que porque sea sábado, domingo, o porque sea navidad, se van a ordeñar solas, no, hay que trabajar, hay que meterle al campo y eso es lo que se requiere, de que ya no haya políticos que estén, que estemos, si tú quieres, retacados en las oficinas, con aire acondicionado, tomando café, galletas, hay que salir al campo, hay que salir a las comunidades, hay que caminar las colonias de Celaya, de León, hay que subirnos a los urbanos para ver cómo les sufren precisamente la gente de aquí de Celaya que traen esa problemática, entonces, pues yo, a mí para eso me pagan, para estarlos atendiendo, para dar resultados y eso es lo que hago, y lo hago con mucho cariño. Y una parte importante es la prevención y dentro de las estrategias de prevención es el seguro catastrófico que ya han comenzado a cobrarse. Ayer tuvimos, o las últimas horas tuvimos una lluvia preciosa, constante, que para el campo favorece y mucho, y nos caen muy, muy bien estas noticias para el campo, pero no han sido así regularmente, y entonces hoy tenemos problemática de sequía, como ya lo comentaba hace unos minutos atrás. El tema de los seguros catastróficos, entonces, toma una vital importancia. Sí, fíjate, otro tema, en Guanajuato se siembran un poquito más de 800 mil hectáreas, un poquito más, un poquito menos, 400, 410, 450 mil se siembran de riego, ahí a lo mejor no hay tanto problema, pero de todas maneras con el seguro catastrófico, como hay inundaciones en Abasolo, en Pénjamo, toda esa parte, Salamanca los tenemos asegurados, y de temporal tenemos aseguradas cerca de 200, 225 mil hectáreas, pero faltan otras 200 y tantas para poder completar todas y cada una de las superficies, que el riesgo que corren son las 400 y tantas mil hectáreas de temporal, que es que si llueve o no llueve, entonces hoy estamos asegurando únicamente 225 mil, porque otra vez lo vuelvo a recalcar, solamente el gobierno del estado le mete para comprar esa póliza, que nos cuesta más de 60 millones de pesos, y brilla por su ausencia el gobierno federal, otra vez, cualquier tema que toques del campo, cualquiera, bueno no cualquiera, la mayoría, no hay, no hay recursos, entonces hoy ya le entregamos a San Felipe, ya le entregamos a San José Iturbide, ya le entregamos a San Diego de la Unión, a Pasol Grande, estamos por entregar a Paseo El Alto, León, Pénjamo, me parece que hasta Valle de Santiago, y estamos en eso, el dinero es de los guanajuatenses, y se los vamos a entregar precisamente, yo me atrevo a pensar que en este mes vamos a entregar ya definitivamente todo, me parece que había como cerca de unos 35, 40 millones de pesos que nos pagó la aseguradora, y les estoy exigiendo un poquito más, porque hay mucha gente que no se da cuenta, y que ya ves que todo a veces lo quieren politizar, y bueno, nosotros, si tú te fijas, nosotros, este, le entregamos, le entregamos apoyos al municipio de Salamanca, le entregamos apoyos al municipio de Silao, le acabo de ir a doctor Mora, precisamente a entregarles lo del seguro catastrófico, y ahí en doctor Mora es de Morena, el municipio es gobernado por Morena, y yo les dije ahí públicamente, presidente, ayúdenos a que ustedes que tienen las reuniones allá con los de Morena, pues que nos suelten dinero para poder asegurar las 800 mil hectáreas que tiene Guanajuato, entonces, pues nada más, digo, no es la culpa de ellos, porque es una decisión unilateral que se toman decisiones que a veces ni al propio secretario de Agricultura le hacen caso. Así es, lamentable toda esta situación, pero todo esto queda enmarcado, ya perfilándonos al cierre de la entrevista, queda enmarcado precisamente en lo que es la historia de nuestro estado de Guanajuato, en lo que es hoy Guanajuato, y en los 200 años de ser una entidad federativa libre y soberana, se están conmemorando, y por supuesto el campo es parte importante de estos 200 años. definitivamente en Guanajuato estamos, este, en este año de manteles largos, porque durante el 2023 y 2024, pues estaremos celebrando lo que son los 200 años de Guanajuato como una entidad federativa libre y soberana, recordemos que en 1823 se fundó precisamente la Federación Mexicana a partir del Acta Constitucional y Guanajuato se adhirió a ella el 20 de diciembre de 1823, sin duda de que vamos a estar de manteles largos desde junio, desde el 28 de junio, y me acuerdo esa fecha porque fue mi cumpleaños, hasta este 2024 donde va a haber grandes eventos que van a acontecer aquí en Guanajuato, y sin duda que en Celaya también habrá un evento muy padre donde estará precisamente la orquesta Silvestre Revueltas, entonces, pues sí, Guanajuato, vamos a estar todos los guanajuatenses de fiestas por este 200 aniversario de Guanajuato. Precisamente la orquesta Silvestre Revueltas del Conservatorio de Celaya estará en el Teatro Bicentenario, como nos comentaba, en esta ópera denominada Nuestro Tres Guerras. Y hay que participar, hay que juntarnos, como tú lo dijiste, estos 200 años, sin duda de que el campo ha sido una parte muy importante, mira, pareciera que es cualquier cosa, pero la gran realidad es que hay tres clústeres importantes en Guanajuato, uno el metal mecánico, el agroalimentario y el automotriz, y dice desarrollo económico que hemos desbancado a los dos y estamos en primer lugar. Y esto también podríamos celebrarlo en nuestros 200 años que tiene Guanajuato, y sin duda ha sido un punta de lanza a nivel nacional. Así es, Guanajuato forma parte de, más bien el campo forma parte, por supuesto, de estos festejos de los 200 años. Todas las actividades y todos los eventos usted lo puede consultar en bicentenario.guanajuato.gob.mx, ahí hay algunos eventos publicitados. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado, que nos haya platicado un poquito del panorama, deseando que siga lloviendo. Sí, eso es lo importante, ayer en Valle de Santiago me decían que si les ayudábamos a aplicar el fertilizante, yo les decía que con mucho gusto, pero primero que lloviera, porque por si no llueve, ¿cómo se los vamos a aplicar? Pues ya llovió, ¿y ahora qué va a hacer? Vamos a ir, ayúdales, precisamente ahorita voy a Juventino Rosas, mañana otra vez a Juventino Rosas, arrancar unos caminos, yo no paro, la gran realidad es que para eso nos pagan. No, por eso empecé así mi entrevista, de milagro, se me quedó aquí sentado 15 minutos, porque usted, este, ¿quién le aguanta? Solo aquí mi querido Coby Mancera, si no, ¿quién le aguanta? Sí, sí, así es, ahí tenemos el equipo en Friega, trabajando. Muchísimas gracias, secretario. Gracias, gracias a ti. Muchísimas gracias, el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural en el estado de Guanajuato, Pablo Añuelo Rosales, platicándonos de lo que es el campo en Guanajuato, de esta visión del campo y de la parte del campo que también celebra los 200 años del estado de Guanajuato como una entidad federativa libre y soberana. Gracias. Gracias.